Bien amigos, nos encontramos en otro video más como bien, ya nos miran verdad, aquí me encuentro con Suleyma, la niña gordita Me encuentro con Verónica la flaquita y me encuentro con Elizabeth la chelita Y me encuentro con la Gemma, la de pies lindo, la de pies bello Bien, el día de ahora amigos, nos encontramos aquí en otro video como ya decíamos Pero ahora traemos una nueva dinámica, Suleyma, ¿de qué se trata? Una dinámica se trata de una mariquita De una mariquita, ¿y qué va a hacer esa mariquita? Enseñar a la clínica, no, enseñar a la clínica ¿Qué va a hacer esa mariquita ahora? Esto va a caminar en el suelo y va a ir a tocar un premio o algo, ya lo vamos a señalar ahí Así que amigos, no se vayan a perder este video, veanlo todo completo porque esto va a estar bueno Así que vamos a empezar a iniciar el juego y vamos a mostrar los juegos a continuación Bueno amigos, como premio tenemos un bote de chile, ¿verdad? Tenemos una galleta panda, tenemos una cascada de un litro y tenemos un power casi de un litro Así que tenemos un jugo, tenemos dulces, tenemos sardinas, tenemos un billete grande, o sea 20 dólares Este premio está buenísimo y pues como pueden observar los demás premios tenemos una coca y tenemos una galleta Suerte para todos, ¿verdad? Así que la dinámica va a tratar de que esa animalita que anda la Suleima, o sea esa mariquita tiene que ir a tocar un premio de eso, ¿verdad? Así que vamos a ir iniciando y vamos a ver con quién empezamos ¿Quién quiere ser la primera que quiere empezar? ¿De dónde va a ser el inicio? El inicio va a ser de ahí, la vamos a poner desde allí Ella tiene que buscar palabra de acá y si toca algún premio pues suerte para todas Les vamos a dar 30 segundos para que puedan ganar algo, ¿verdad? ¿Vas a poner el cronómetro? Sí, Verónica mira el cronómetro ahorita, 30 segundos vas a calcular ¿Está bien 30 o 40 segundos? Creo que está bien 30 segundos vamos a dejar Uy Te trajiste el ojo Me traje un ojo Así que, ¿estamos listos Zuleima? ¿Vos vas a empezar? Sí, de aquí va a ser Sí, donde vos quieras Sí, pero yo no quiero, no me dicen Donde ustedes quieran Ya Empiece a la cuenta atrás ya Ay Dios mío, padre Muy lejos la puso ¿Vos dices que ahí ven? ¿Vas a ir para otro rumbo? Para otro rumbo Ay me decís Zuleima Zuleima decís Ya casi le pasamos Ella quería el botón de chile, a ver si le concede No, no le acudo Terminó Terminó 30 segundos Quitalo entonces Zuleima Vaya Llegaron los 30 segundos y no se lo ganó Así que ¿Quién va a seguir a participar? Verónica Vaya 1, 2 y 3 Verónica Vamos a ver cuál Es lo que se va a ganar Suerte Verónica Creo que la agarré para atrás Se viene envuelta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se va a ganar Suerte Que tan mala suerte tiene Que tan mala suerte tiene Vamos a ver Que se va a ganar Si tocó la galleta Se ganó la galleta ya Ya jugó Pero cuánto se nos ganó Vaya ¿Cuánto? 26 segundos 26 26 Se ganó las dos cosas Entonces Terminó ahorita ya el tiempo Terminó Entonces Agarre lo que se ganó Vaya Se ganó las cosas Vaya Ahorita va Gema Desde ahí A la cuenta 3 1, 2, 3 Pongan un cronómetro Ya lo puse Soltá la gema Vamos a ver Gema Si tiene suerte Vamos a ver Si Gema Tiene suerte Se va a llevar a Emma Vamos a ver Vamos a ver Si Gema Tiene suerte ¿Quién se gana? Todavía le dio 31 Ya terminó entonces Va Entonces perdió No se llevó nada Así que Sigue Suleyma Vamos a ver Tal vez no me revela Vamos a ver Vamos a ver Suleyma Ya va a dar cuenta El chile Suleyma Se va a llevar el chile Emerson No lo toques No Emerson No seas metiche Si no ya no vamos a participar Ya casi llegan los 30 Terminó No 25 Terminó Tiempo Va pero se lleva el Se lleva el bote de Chile Bárbara Elita Le vamos a dar No porque ya participó Le vamos a dar oportunidad De que participe Este niño Que anda ahí Anda tíralo desde allá Vamos a ver Que se gana Desde allá Vamos a ver Que se gana Ay déjalo No lo toques Vamos a ver Que se gana Vamos a ver Que se gana Este niño Si toca Lejeme un beso De ella Te vas a llevar Vamos a ver Vamos a ver Que se va a llevar Vamos a ver Está pidiendo Los segundos No 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 quiere Llevarse nada Sule Cuánto lleva Ya 18 Adilatado Vamos a ver Que se va a llevar Emerson No Está salado Terminó Tiempo No se pudo llevar Nada Voy a Hacerlo yo Para ver Que es lo que Me iba a llevar ¿No? Uno le No se puede bien La maña Mariquita Ponte و La erstmal Ya ¡Ya! ¡Qué malas! ¡Se va a llevar! Y así es decir que me fue toda la mañana. Yo pensé que ya te sabía la maña de esas cosas, Alfredo. ¡A la gema se va a llevar! ¡A la gema se va a llevar! ¡Y a la gema se va a llevar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Ni a la gema te llevaste! ¡Nadie quiere llevar el billete a 20! Amigos, esperamos que les haya parecido lo mejor este video, ¿verdad? Permítanme. Bien amigos, como bien ya sabíamos, ¿verdad? Este, mala suerte, no nos pudimos llevar nada. Que yo y Emerson, pues, quedamos mal. Ni el Ixa, ni gema. Estamos al lado, ni Elizabeth, ni gema. Así que, ¿cómo se sienten? No, era de buena oportunidad. Así que, lo siento mucho. Suerte para todos, como dije. Suleyma ahora le va a chilar. Suleyma se va a chilar en su casa, ahora. Con mango. Con mango, pepino. Y creo que ese es el que más te gusta, Suleyma. Porque veo que en tu casa siempre tienes de ese. Y Verónica ya lleva su galleta y su panda. Su galleta panda. Su galleta panda. Y su jugo. Y Elizabeth. Nosotros nada. Nosotros nos quedamos sin nada, ¿verdad? Como bien decíamos, no nos pudimos llevar nada. Tenemos mala suerte. Sí. Y igual que, igual que, igual que gema en Guadalupe, no nos llevan nada. Igual que yo. Nos vamos con las manos pasillas. Y lo importante es que nos hemos divertido en este día. Y pues la hemos pasado bien. Esperamos amigos que siempre nos sigan apoyando. Que siempre vean nuestros videos. Se suscriban a nuestro canal. Y que nos sigan apoyando desde su lado. Que compartan con todos sus amigos y amigas. Así que, amigos, nosotros nos vamos despidiendo. Y esperamos que les haya parecido lo mejor este juego. Y sean divertidos como nosotros hemos dicho. Sean divertidos con la mariquita. Saludos a todos. Saludos a todos los que nos miran, ¿verdad? De otros países, de Estados Unidos, de México, Guatemala, de nuestro pulgarcito El Salvador. ¿De dónde más? Canadá. Canadá, Nueva York. ¿De dónde más? A todos esos países. Honduras. A todos. Ajá. ¿Cuáles países? Guatemala, Nueva York, México, San Francisco, Honduras, Nueva York. No es un país, es una sola nación, Estados Unidos. Son estados nomás. Así que, amigos, nosotros nos despedimos. Y nos vemos en un próximo video. Así que, hasta la próxima.